Cuando salí de mi pueblo Dejé a mi padre, dejé a mi madre triste llorando Al enterarme que ellos lloraban de mi partida Le dije papi, le dije mamá y regreso pronto Carhuacachino, chico bonito de mis amores Te quise mucho con todo mi alma y mi corazón Sin embargo tú me pagaste con tus traiciones Ya lo pagarás en esta vinda donde se vanga Con mucho cariño para ti, Erlinda Ramírez Que baila toda la familia Ramírez Y para todos los carhuacachinos Aquí está nuestra reina Y lleva, lleva Cuando salí de mi pueblito de Carhuacacha Dejé a mi padre, dejé a mi madre triste llorando Al enterarme que ellos lloraban de mi partida Le dije papi, le dije mamá y regreso pronto Carhuacachino, chico bonito de mis amores Te quise mucho con todo mi alma y mi corazón Y sin embargo tú me pagaste con tus traiciones Ya lo pagarás Ya lo pagarás en esta vinda, todo se vanga Llorando, llorando te quedarás Sufriendo, sufriendo por mi amor Pero chiquita, no volveré Carhuacachino, mi dulce amor Llorando, llorando te quedarás Sufriendo, sufriendo por mi amor Pero chiquita, no volveré Carhuacachino, mi dulce amor Al ritmo y sabor de Anderson, sabiendo en el alma Y los príncipes del amor Vamos a bailar, vamos a gozar Oye, reidita, esa vueltecita Así es, aimito Tócale, tócale, tócale así Con la llapita, con la llapita No te molestas Para la familia Príncipe Carrasco Vamos Augusto Príncipe Señora Modesta Carrasco Y sus engreídos ¡Cacha! Margarita Rr... 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 Rrrrija mami Para gozar, para bailar Rrrr... Eso, eso... Reina... Miranda Rrrr... Rrrr... Rrr... Rrrr...